El presidente anunció el reemplazo de McGuire por Richard Grenell, hasta ahora embajador en Alemania y fiel aliado a Trump. Un inmigrante mexicano ha muerto bajo custodia de ICE en un aparente suicidio. Es el séptimo que muere desde octubre. David Hernández Cocula, de 34 años, murió en el hospital, el que fue trasladado después de que el personal lo encontrara inconsciente en su celda en un centro de detención de Ohio. En un comunicado ICE informa que la causa preliminar de muerte parece ser estrangulamiento autoinfligido, aunque ICE insiste que las muertes de detenidos son poco frecuentes. En los últimos cuatro meses han muerto ya casi tantos detenidos como en todo el año pasado.